...que encuentran en las personas adultas, que se da la santa misa por los enfermos, jueves a las diez de la mañana. Concedenle al Señor el descaro su feo, 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 el descaro su feo. Amén. Que la bendición de Dios, como Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos descienda sobre todos ustedes. Podemos seguir en paz. Un feliz domingo para todos. Tu reinarás, ese es el río, que aquí pensaba por nuestra fe. Tu reinarás, oh, bendito, Jesucristo y Jesucristo y Jesucristo y Jesucristo. El reinarás, oh, bendito, Jesucristo y Jesucristo y Jesucristo y Jesucristo y Jesucristo. El reinarás, oh, bendito, Jesucristo y Jesucristo y Jesucristo y Jesucristo y Jesucristo. El reinarás, oh, bendito, Jesucristo y Jesucristo y Jesucristo. El reinarás, oh, bendito, Jesucristo y Jesucristo y Jesucristo y Jesucristo y Jesucristo. El reinarás, oh, bendito, Jesucristo y Jesucristo y Jesucristo y Jesucristo. El reinarás, oh, bendito, Jesucristo y Jesucristo.